Y lo estabas esperando, risas en Perú Tu corazón es el que me llama, me llama para estar contigo, amorcito En cada latito de entidad, con mis besitos quedar calladito Tú muy bien sabes de mis penas, de mis penas, desde el día en que nos conocimos Yo seré la musa de tu alegría, la dulce miel del beso que nos dimos Tú muy bien sabes de mis penas, de mis penas, desde el día en que nos conocimos Yo seré la musa de tu alegría, la dulce miel del beso que nos dimos Tú muy bien sabes que te amo, que te amo, al lado tuyo mi vida florece Esa es la pura verdad, me digo, los dos hemos nacido para amarse Cuando me duermo cariñito, feliz, alegre yo despierto Pero se convierte en tormento, porque mi sueño no es cierto Cuando me duermo cariñito, feliz, alegre yo despierto Pero se convierte en tormento, porque mi sueño no es cierto Cuando me duermo cariñito, feliz, alegre yo despierto Pero se convierte en tormento, porque mi sueño no es cierto Cuando me duermo cariñito, feliz, alegre yo despierto Pero se convierte en tormento, porque mi sueño no es cierto Y siempre adelante, Infaproducciones, Cajamarca, Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!